Hola a todos y a todas, yo soy Laurita Buxi, bienvenidos otro día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis ver por el título de abajo, os traigo un resumen de mis lecturas de las últimas semanas y es que no sé si ha sido por la repentina cantidad de tiempo al tener unas mini vacaciones en la universidad o que he escogido lecturas súper aditivas que me han tenido súper enganchada, pero es que en estas semanas he leído un montón y además lo que os digo han sido libros que me han encantado y que yo creo que me daban todavía más ganas y más ganas de leer. Son bastantes de los que os tengo que hablar, así que no me quiero enrollar mucho con la presentación, pero siento que voy a fangirlear muchísimo en este vídeo, así que sin más dilación, empezamos. Los primeros libros de los que os quiero hablar, creo que ya los he mencionado en el anterior vídeo de resumen de lecturas, pero que estaba leyéndolos en ese momento, entonces no pude profundizar demasiado en ellos, y se trata de la biología de American Royals, el primero es American Royals y el segundo es The Majesty y los dos nos van a contar acerca de la familia real americana, es decir, en un contexto en el que George Washington en lugar de haber sido elegido presidente, pues le hubieran ofrecido la corona y por tanto aquí tenemos a sus descendientes, a la familia de los Washington, en donde Beatrice es la primera heredera al trono y que por tanto va a gobernar, y luego a sus dos hermanos mellizos, creo que son, que al no tener esa responsabilidad de tener que gobernar su país, pues son muy cabezas locas y les interesa más la fiesta y el descontrol, y bueno, vamos a seguir la pista a estos tres hermanos y a otros personajes con los que se van a relacionar. Me gustó un montón el contexto, la idea me pareció súper original, y me han gustado mucho, los he devorado, creo que son lecturas súper ligeras, que me vinieron genial, además para la época de exámenes en la que me encontraba. Este me gustó muchísimo y de hecho os lo recomendé un montón, pero este tengo que decir que, porque en este primero se presenta mucho drama entre los personajes y además lo deja en una situación que creo que tenía muchísimo potencial para añadirle más drama, más tramas a los personajes e interrelacionar todo, y creo que no lo ha explotado lo suficiente en este libro, siento que se ha quedado un poco a medio gas, los personajes entran en una especie de bucle que, bueno, no ha hecho que no lo disfrutase, pero sí que el final me ha quedado muy frío, y además hay un final a un personaje, bueno, a dos más o menos, que es muy abierto y que a mí no me gustó nada, o sea, en general son libros que he disfrutado y aunque no han sido los libros de mi vida, pues bueno, entretienen y creo que eso es lo más importante, así que si os llaman la atención, pues yo os recomendaría que los leyerais. El siguiente libro del que quiero hablaros se trata de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, que ya sabéis que llevaba queriendo leerme este libro muchísimo tiempo porque todo el mundo habla maravillas de él y de verdad no es para menos, a mí me ha encantado. Nos va a contar la historia de Evelyn Hugo, que es una importante actriz y celebridad que siempre se ha mantenido un poco en el anonimato, ella nunca ha querido desvelar su vida personal, nunca ha hecho entrevistas, pero un día nuestra otra protagonista, que es Monique, que trabaja en una revista, digamos, de cotilleos, es elegida por Evelyn Hugo para hacer la única entrevista que ha realizado a lo largo de toda su carrera y por tanto Monique está un poco perdida, no sabe por qué ella ni qué se va a encontrar y es cuando Evelyn le confiesa que realmente ella quiere escribir su biografía, quiere contar su historia y que quiere que Monique se haga cargo de ello. Ahí empieza la historia y al final Evelyn va a contarle a Monique toda su vida desde el momento en el que entró en el mundo de Hollywood, esa fama, los lujos, el descontrol y lo más importante va a contarle por lo que es tan famosa en este mundo que es los siete matrimonios que ha vivido a lo largo de su vida. Me ha parecido una trama súper original, el personaje de Evelyn es increíble, está súper bien construido y además es un personaje muy cuestionable por lo que en todo el libro tú vas escuchando su historia, la vas comprendiendo, vas viendo qué errores ha cometido. No sé, me ha encantado además la forma de contar esa historia, me ha parecido muy original y nada, es una historia que yo disfruté un montón y que sin duda recomiendo muchísimo. Bueno, no sé si estoy yendo en orden o no, pero el siguiente libro que quiero enseñaros se trata de Pinkies Girls de Paula Ramos, que bueno, es el primer libro que yo me leía de la autora y que ha sido un primer contacto buenísimo porque esta historia me ha encantado. Bueno, se trata de un retelling de Gris, por lo que ya en un primer momento a mí me ha llamado la atención, me encanta la película y por tanto yo sabía que tenía que leer sí o sí este libro. Os va a contar la historia de tres protagonistas que son Simone, Calli y Mavi y sus aventuras el último año de instituto. Como os dije, es un retelling de Gris, por lo que al comienzo del libro vamos a encontrar un montón de similitudes con la película, pero a medida que vamos avanzando podemos notar esas diferencias y esos nuevos elementos que se van añadiendo a la historia que hacen que luego, aunque sí que tengas un contexto, pues difiera bastante y le dé ese aire juvenil y moderno. A mí me ha gustado muchísimo. Tengo que deciros que al principio me inclinaba más por la historia de Simone porque era la que más me llamaba la atención, pero luego Calli me enamoró por completo. O sea, es un personaje súper extrovertido, muy natural y que a mí me acabó gustando muchísimo hasta el punto de ser mi favorita. Es un libro que os recomiendo 100%, no solo si sois tan fans como yo, de la película de Gris sino porque creo que es una historia súper ligera, aditiva, a mí me duró dos, tres días lo que os digo y que me ha gustado muchísimo. Si todavía no habéis leído a la autora también os recomiendo un montón que la descubráis. Creo que este libro es muy buena opción para ello ya que es autoconclusivo y que nada, me ha gustado un montón. Los siguientes libros que quiero enseñaros me hacen mucha ilusión porque ya sabéis que llevo obsesionada con estos libros en la serie, en la familia, desde que los comencé. Y me encanta porque todo el mundo parece estar obsesionado también y eso hace que fan irle un montón con ellos. Y os estoy hablando de la saga de los Bridgerton, en concreto el tercero y el cuarto de la serie que nos van a contar la historia de Benedict y Colleen respectivamente, el segundo y el tercer hermano mayor. Estos libros de hecho aparecieron en el vídeo de predicciones de cinco estrellas, tenía claro que me iban a encantar y prácticamente han cumplido las expectativas. Este libro me lo he comido, o sea, literalmente me lo he leído en menos de 24 horas y aunque este se cuece un poco más a fuego lento también me ha gustado muchísimo. Os voy a contar un poco de qué van por separado. Te doy mi corazón es el tercero de la saga de los Bridgerton y nos va a contar la historia de Benedict, que es el segundo hermano mayor y básicamente es un retelling de la Cenicienta. El comienzo es muy similar a la historia que todos conocemos. Benedict va a conocer a una chica misteriosa que al principio no sabe quién es y de hecho no va a saber nada de ella durante varios años, pero luego un encuentro fugaz de nuevo con ella va a hacer que se reencuentren, pero él no es capaz de reconocerla porque no tiene el mismo aspecto que tenía entonces. Ella, por una serie de circunstancias que le han pasado, no pertenece al mundo de Colleen, no es una dama como él está acostumbrado a tratar. Y bueno, empieza la historia entre estos dos personajes, me ha encantado. Creo que no me ha gustado tanto como el segundo, que es la historia de Anthony, que ya sabéis que yo lo amo, pero sí que es cierto que siento que ha sido la historia más ágil, la que más entretenida y enganchada me ha tenido. Lo que os digo, me lo he leído en menos de 24 horas y es que me ha encantado. O sea, es verdad que Benedict no era un personaje que me llamara especialmente la atención y aquí sí que le cogí bastante cariño. Además, Sophie, la protagonista, me ha gustado también un montón. Y luego, el cuarto, que nos cuenta la historia de Colleen, que se llama Seduciendo a Mr. Bridgerton. Se trata de un Friends to Lovers en el que también nos van a presentar a Penélope, que es la hija de las vecinas de al lado, de la señora Federington, y que también es la mejor amiga de Eloise, que es la hermana pequeña de Colleen. Y bueno, ellos han sido amigos y conocidos toda la vida. Penélope también ha sido aquella chica que nunca ha llamado la atención, especialmente por ser guapa y el estándar de belleza que tenían en aquella época, por lo que siempre ha pasado bastante desapercibida. Colleen ha pasado muchísimos años en el extranjero y que por fin vuelve un poco preparado para sentar la cabeza y entonces se da cuenta de que algo ha cambiado entre ellos, que no es la misma chica, y empieza a ver ese brillo en Penélope. Me ha encantado. No solo el Friends to Lovers es uno de mis clichés favoritos, sino que creo que ya os lo comenté en varias ocasiones, tanto en la serie como en los anteriores libros, creo que Colleen es un personaje al que le dan muchísimo protagonismo dentro de los personajes secundarios y de la familia. Además, es un personaje que tiene comentarios muy recurrentes, es súper natural y me encantó conocerlo aquí, a él, su historia. Penélope también me llamó mucho la atención gracias a la serie. Es verdad que en los libros sí que se toma un poco más por alto, pero me ha encantado. O sea, ha sido también uno de mis favoritos. Así que sobra decir que estos libros son unos que os recomiendo un montón. Y ahora quería hablaros de unos libros que a lo mejor ya me estáis llamando pesada y estoy tentando a la suerte porque realmente el anterior vídeo, el Reading Blog, que aprovecho para deciros que muchísimas gracias por toda la acogida que ha tenido. Estaba súper asustada de que no os gustara o resultara un poco aburrido porque al final mi rutina es bastante básica. Pero bueno, le disteis una muy buena acogida y estoy súper agradecida por ello. Y bueno, como visteis, al final el tema lectura del Reading Blog era que me estaba releyendo Cazadores de Sombras y por tanto también quería meteroslo aquí y haceros pues una pequeña opinión global así más profunda. Y bueno, como sabéis, estas anteriores semanas me he leído el primero, el segundo y el tercero de Cazadores de Sombras de la saga principal, que es la de Instrumentos Mortales, que son respectivamente Ciudad de Hueso, Ciudad de Ceniza y Ciudad de Cristal, que es lo único que tengo en físico. El resto los he cogido en la biblioteca, así que os enseño este, que ha sido también mi favorito de la trilogía, ya lo era. Y me reitero, o sea, este libro es increíble. Ciudad de Hueso, que es el primero de ellos, tanto por la película, por la serie, que yo comencé a ver las dos, sí que me acordaba de todo, creo que prácticamente de todos los detalles, pero aún así no me resultó nada aburrido, es decir, lo leí rapidísimo y lo disfruté mucho. Y cuando empecé Ciudad de Ceniza, ya no me acordaba tanto. Es cierto que siempre te acuerdas como de las cosas principales, sucesos impactantes y de mis escenas favoritas, pero luego otras cosas, como el orden en el que sucedían las cosas, había sucesos que pensé que sucedían antes y luego pues iban después o cosas así, pero bueno. Así que eso, no me enrollo más, pero es que me han gustado tanto que no puedo evitar fangirlear. Si todavía no los habéis leído, porque sí que hay chicas que también estáis buscando animaros este año, por favor, hacedlo, porque creo que no os va a decepcionar para nada, a mí me han encantado y que estoy deseando ponerme con el resto, que el próximo que me toca es Ángel Mecánico, que es la primera parte de Los Orígenes que todavía no he leído, así que va a ser la primera vez que me reencuentre con esa trilogía que ama todo el mundo, así que ya os contaré, pero eso, estoy muy ilusionada y volver a encontrarme con este mundo me ha encantado. Y por último, os voy a enseñar la joya de la corona, o sea, es que todos estos libros que os acabo de enseñar me han encantado, creo que ninguno se ha llevado menos de cuatro estrellas realmente, o sea, me han gustado muchísimo, pero sí hay unos libros con los que me tendría que quedar de todos de los que me he leído estas últimas semanas, sin duda, es La Bilogía de Abril de Paula Ramos, estos son los libros que os decía que también me he leído de la autora de Pinkies Girls y, Dios mío, o sea, cómo empiezo yo hablando de estos libros. Había oído cosas increíbles de estos libros, pero es que os juro que han superado incluso mis expectativas y eso que estaban por las nubes. El primero nos presenta a Abril cuando tiene 13 años y por tanto vamos a ir viendo cómo va creciendo y va pasando por las diferentes etapas hasta que llegamos al segundo libro que Abril ya tiene 16, 17 años, si no me equivoco, está en la universidad y va avanzando este libro. O sea, los dos me han gustado muchísimo y creo que el hecho de conocerla desde que es tan pequeña y pasar por todas las etapas que ha vivido hace que la sientas como una amiga. Además, la forma de narrar es súper ligera, aditiva. Yo estos libros los devoré. Me han encantado, he conectado muchísimo con Abril y además no solo ella sino que otros personajes como Noah, Lea, América, me encantan. Tengo clarísimo que los voy a releer más pronto que tarde. O sea, me han encantado y que tenéis que leerlos. O sea, de verdad, si buscáis algo ligero que os entretenga, que lleve muchísimo salseo porque es que el salseo que hay en este libro no es normal. Yo llego un momento en el que estaba sufriendo tanto, o sea, estaba leyendo las últimas páginas con ansias de saber qué va a pasar y al mismo tiempo de no querer que se termine. Son libros que si no os habéis leído hago un llamamiento a todos vosotros para que lo hagáis. Os van a encantar y van a pasar a ser de mis libros favoritos de la vida. Así que no puedo hacer otra cosa que recomendaroslos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como podríais notar, me han encantado todos tanto que me he puesto a fangirlear muchísimo, así que espero que el vídeo tampoco se haya quedado muy largo. Lo dicho, sobra decir que os recomiendo todos ellos muchísimo y que si os llama alguno la atención, por favor, me lo dejéis en comentarios y así mismo, pues si habéis leído también alguno de los libros, dejadme vuestras opiniones. Os recuerdo que me podéis seguir en mi Instagram si todavía no lo hacéis, donde allí estoy muchísimo más activa y os voy hablando de todos los libros que me voy leyendo, los que me voy comprando y que me van pareciendo y así no os perdéis nada sobre mis lecturas. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros y no olvidéis de darle a la campanita para que os avise cada vez que subo un nuevo vídeo, pero subo uno nuevo todos los domingos a las 12. Así que nada, sin mucho más, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos como siempre el domingo que viene en el próximo. Gracias por ver el vídeo.